No lo sé. ¿Ustedes creen que Hillary podría estar aquí de pie durante una hora y hacer esto? No sé. No lo creo. La neumonía de Hillary instaló la salud de los candidatos como tema de campaña. Los adversarios de la candidata demócrata de 69 años han sugerido desde el comienzo que Clinton sufre una grave enfermedad. Las dudas sobre la salud de los candidatos no es nada nuevo en la política estadounidense. Ronald Reagan fue acusado de ser demasiado viejo para el cargo, mientras otros se preguntaban si John McCain llegaría a un eventual segundo mandato. La edad promedio de los presidentes estadounidenses es de 55 años, aunque Barack Obama tenía 47 años cuando llegó a la Casa Blanca. Hace ocho años era un hombre joven. Mírenme ahora. Canoso. Ahora los dos candidatos se vieron obligados a presentar sus historias clínicas. Después de una pausa, Hillary Clinton regresó y sus doctores aseguran que está en condiciones de ejercer la presidencia. Lo mismo afirma el médico de Donald Trump sobre su paciente, quien presentó su historia clínica en un programa de televisión. Aunque dice que se siente joven, el republicano de 70 años admite que quisiera perder peso. Mientras la opinión pública pone bajo la lupa la salud de los candidatos, ellos intentan hacer como que la edad no fuera más que un número.